Vamos entonces con todo lo sucedido en el Estadio Monumental Cuscatlán. Alianza se enfrentaba ante Águila en la gran final del Tornado Clausura 2022. Mucha gente, la de Águila era mayoría, temprano en el estadio, luego tuvieron que abrirse los sectores de preferente, norte y sur, para evacuar a la gente que ya no cabía por aquella separación que colocó la seguridad. En el estadio el ambiente fue sensacional, es indiscutible, no cabe ninguna duda. Y los planteles iban a tener, en el caso de Alianza, nada más una variante, Tito Celaya por Arizala y el Águila que repetía el mismo plantel. Salió prácticamente con todas las intenciones, el conjunto de Albo, de llevarse el título. La gran sorpresa fue esa, Carlito Corillo, la inclusión de Tito Celaya. Sí, esa fue la sorpresa. La sorpresa estaba, ah, pero sí que hablaba de la jugada, estaba adelantada. Buen arranque el de Águila, pero solo eso. Solo esa fue, aquí se venía la que ahorita deportiva, en el centro, me he intentado buscarla. Benji, la gran figura. Sí, y llegaba también el Luba. Benji que a eso de las 10 de la mañana de ayer era duda si jugaba o no jugaba. Y le llegaron con todo, eh. Por el tema del dolor en el brazo. Y infiltrado. Esta es una gran jugada, vamos a ver el centro. Sale otra vez Benji. Estaba reclamando la cabrita por Tío. Otra vez la salida de los Albo por el sector de la izquierda, avanzando, avanzando, le pasa por la espalda. El disparo. Y Benji que también interviene. La verdad que si no es por Benji. Lo que pasa es que estaba lloviendo también, entonces la pelota tiene diferente. Aquí es la jugada del Buba, ¿no? Que viene llegando de la derecha. ¿Le va ganando? No, no, esta es otra. Es Ezequiel. Ah, ese Ezequiel. Que jugó un muy buen partido de Ezequiel. Qué buen partido de Ezequiel. Incluso... Ahí tapó Benji otra vez. Esta es la de... Ah, una gran jugada de Rodolfo Zelaya. Justamente. Que los hizo a todos trizas con la pelota dominada en el área. Increíble lo de Fica. Aquí también, mira. La defensa de Águila hasta ese momento estaba desfragmentada, ¿no? Mirá cómo muerde Alianza. Mirá Monterrosa. Esta es la de Monterrosa. El pase, qué claridad también. Uy, bien. Mejor Benji. Otra vez. Sale abajo. No, lo de Benji es... Con una claridad, mira. Lo de Benji es espectacular porque termina siendo para Águila su mejor hombre. El que no salió como... No se contagió de los demás. Chochera. Se ponía la sombría. Dejaba la sombría. La tiraba. Se enojaba. Caminaba de un lado a otro. Y Chicho que le pegó de nuevo, como le sabe pegar. Así le marcó a Fasgen en el autobol de Ibsen Castro la otra vez que ganó la final. Este la defito. ¿Cómo ha faltado? No, me fito lo que hace. Increíble. Le quedó. No, este va a ser un golazo. Lo recortó como cuatro veces. Esa es la de Kevin. ¿Sabes a qué jugada me recuerda? A la que hace Gio Dos Santos en una Copa Oro. Y le hace el gol a Estados Unidos en la final. Y que la mete al ángulo. Uy, va a ser un golazo. Y aquí la sigue peleando. Reclamaba. Llega con todo. Terminaba en los 45 minutos. Hay que mencionarlo. El cierre fue malo por el tema de lo de las botellas y lo de las bolsas con agua y todo lo demás. Eso fue muy mal el cierre por eso del primer tiempo. Y creo que le afectó alianza. Y el cierre del segundo igual. Alianza fue el más afectado. Ya hablaremos lo del arbitraje que realmente es lamentable lo que sucede con el árbitro Edgar Alonso Ramírez. Después se viene esta jugada por la izquierda. Muy bien los recortes, el centro. Pega en el tubo otra vez. En el tubo era Monterrosa. Es una gran jugada Monterrosa también. A partir del segundo tiempo Monterrosa empezó a inventar, empezó a colorear. Y acá se viene la jugada Maciel. Se la da a Medrano. La va adelantando. La aguanta bien Medrano. Va, 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 penal. Es penal clarísimo. Sí, es un penal claro. No hay duda. Y la segunda María para Iván Mancilla porque ya tenía una y se tuvo que ir expulsado. Y sí, es un penal claro. Sí, que lo viene. Ustedes que la sujeción inicia fuera del área pero finaliza dentro del área. Y la definición de Santa María es espectacular realmente como termina. Minuto 56 era en ese momento. La puso grado. Inalcanzable la verdad. Adivina Mario pero iba bien tirado arriba. Y después Medrano que intentaba. La llegada por la izquierda. Disparo de Kevin Santa María otra vez. Y después se venía este centro. Va a Alianza. El balón va agarrando como para el sector de la izquierda. Sí, un terrozo de perolado. Y después Medrano con el recorte y aquí. De lo poquito de Águila. Sí, aquí tuvo para pegarle él. Me parece que erra ahí. En esta jugada sorprenden a todos, ¿no? Va el balón. Y es autobol de Chávez. Sí, la verdad que lo de Mario Jacobo es importante, ¿no? Porque termina siendo fundamental este jugador que ha venido trabajando callado, callado. Y que encontró ahí. Pero acumula siete títulos también con Alianza. La única vez que fue titular fue cuando hizo pareja con el colombiano Garrido. ¿Se recuerdan ustedes? Que ganó también el título. Lo habían puesto en forma. Vino el preparador físico argentino que trajo Fernández. Así que al final hizo un gran trabajo. Pero bueno, después Mario volvió a su cuerpo habitual. Acá la jugada también. Kevin Melara, ¿no? Sí, mira, ¿sabes quién? Qué bueno, eso es de lo poquito. Dejo lo vamos a hablar, pero me parece que la ejecución del partido laborioso fue Fabricio, ¿eh? Fabricio estuvo muy bien. ¿Y aquí dónde? Ah, y aquí está la de la discordia. Adrián, por favor, dígame usted. Sí, la verdad que nadie entendía qué pasaba. Ahí camina bien el árbitro. Mira, ahí camina bien. Sin ninguna dificultad. Es que era todo curioso. Yo estaba en el estadio. Ustedes tal vez tenían referencia, como me decía, pero... Pero por eso, el árbitro camina bien. No mostró ninguna... Es que de hecho va corriendo en la acción y... Ajá. Y la para. No sé por qué para la jugada. Una opción a gol... La verdad que en ese momento nos preguntamos qué es lo que estaba pasando. Sí, porque nadie entendía, la verdad. Nadie entendió qué es lo que pasó y después... Regañalo, Chochera, regañalo. Ahora se dice que tiene un esguince, ¿no? Yo creo que lo inventaron porque no sabían cómo tapar ese error. Y a alguien se le ocurrió hacer el lesionado y... Más o menos la maquillamos. Después le dejaban a Chicho otra vez acá y sale el que la dejaba servidita. Esta fue muy buena acá. Le pegan la mano a... Serén. Esa es la que decían ustedes de la mano, ¿no? Sí, ahí le pegan la mano a Xavi. Sí, pero le ha explicado. Pero es que cuando va cayendo el jugador no tiene... Ah, bueno. Sí, no. Sí, pero es una acción natural, les están explicando. ¿Natural de portero? No, no, pero eso. Claro, Messi sí también es natural. Esa la hace cada rato. Pero cuando va cayendo, acuérdate que hay una regla que... Claro, porque el jugador va cayendo. La regla te la acomodan como quieres. Si no te dicen que cubre más espacio, ahí cubría más espacio. No, pero cuando va cayendo. Bueno, sí, también. Esa es la regla y qué querés que hagamos. No, te digo. No, yo no digo. Para mí, este... Bien, Benji. Hizo bien en no cobrarlo. Véganle un dulcito. Adrián ha venido. No, hizo... No, te estoy diciendo que hizo bien en no cobrarlo, pero es malo. Hay acciones bien aplicadas. Si lo que pasa es que lo escandaloso fue la acción de la lesión del árbitro que provoca lo de Germán Martínez, pero por lo demás, las decisiones tomadas fueron correctas de parte del árbitro. Y después entró Germán y Germán hizo también buen trabajo, ¿no? Esta también hay, por favor. La de Burbano. Son dos cambios. Esta es la de Arizala, mirá. Le queda atrás la pelota. Ah, Arizala. El control fue malo. Ahí lo salva Xavi, mirá. Ahí lo salva Xavi. ¿Ves que le queda atrás la pelota? Mirá, yo no sabía dónde estaba la pelota. La gente del palco de la par dice, ¿y si le hubiera caído a Fito esa? Sí, sí, capaz que la enboca. Entraba Caetano. Entró Caetano, frío. Pensando en los penales también. Y después los penales. Frío, frío, ¿no? Y lo pateó. Y bien lo dijiste, ¿no? Sí. Porque tenía Norte, pues... Sí, porque de hecho Tigana manifiesta que le dijo que ahí quería tirar los penales. Porque siete veces había fallado. Porque ahí no habían ganado. Porque habían perdido siete finales, cobrando en ese lado. Aquí comenzaba bien Fabricio Alfaro. Fabricio patea muy bien. Y cuando esperábamos que Benji tapara alguno... Apareció Alexis Monterrendero. Muy bien lo de Alexis Monterrendero. Los cobra bien. Desde que estaban en su zona antes los venía cobrando bien. Falló Luis Carlos Caetano. Se lo quitó Mario. El primero que tapaba a Mario. Y lo tapó muy bien. Y luego viene esto que prácticamente viene desde lo alto. Oscar Rodríguez que convierte. Y una gran definición. El juego. Colocaba el 2 a 1 en Chabateco. Qué buen jugador, Adrián. Muy buen jugador. Medrano lo pateó muy bien también. Muy bien Medrano. Y bueno, Franco Arizala. Franco Arizala la mandó a la quinta grada del Estadio Cucatlán. Del sector preferente del norte. Mucho la levantó. Le veo muy abajo. Aquí desde que hizo esa pausa. Sí, no. En la pausa se la regaló. La verdad que se lo anunció y se lo dibujó demasiado. Ya se despidió de la y la hoy en redes sociales. Sí, ya también los periódicos en Honduras anuncian que será el primer fichaje extranjero del Olimpia. Y aquí Monterrosa falla. Monterrosa que nunca sabe fallar. Mirá quién falló. Pero también recuerda que falló en el partido pasado contra Águila. La segunda vez que falla contra Águila. Jairo lo convierte bien. Jairo Enríquez pateó muy bien. Último gol con el Águila. Sí, porque ya lo anunciaron que no continúa más. Jairo no continúa, ¿verdad? No, dice que va para USL. Puede ser en un SL. Ahí está Tamaca. Tamaca, muy bien. La verdad, muy frío. Ahí terminaba la ronda de 5. Y vamos a desalternos. Define muy bien ahí el pase a la red de Mayen. Ahí Mayen, con mucha clase. Que iba a tratar de poner nervioso a Mario Jacobo, pero... Ah, Dino lo hace bien. Definió muy bien Jacobo. Muy bien definió Mario Jacobo, pese a que lo pusieron ahí. Mayen trató de poner nervioso y se llevó la tarjeta a María. Y cayó al final Freddy Espinosa, el capitán de Águila. Y venía Narciso. ¿Narciso qué? Que nunca ha tirado penales, pero le pegó con el alma, ¿eh? Le pegó con la vida. Y le dio segundo título. Sí, dice que estuvo practicando. Y ahí Alianza Campeón, la Corona 17, C quedó en San Salvador, bicampeón nacional, el cuadro capitalín. Y ahí está el momento de la celebración, los abrazos. Muy bien, muy bien Alianza. La verdad que hoy 11 finales... 11 finales consecutivos. La mayoría de jugadores que diputaron en 11 finales han ganado 7 títulos. Te das cuenta la jerarquía, la experiencia, lo curtido que están los jugadores en estas lides. Ahí está Tigana. Los premios individuales. 11 títulos para Tigana en todos sus cargos. Como jugador, como director deportivo y como director técnico también. ¿Qué más le pueden pedir? Si Alianza tiene 14 y de los 14 tiene 11 tiganas, ¿qué más le pueden pedir? Para aquellos que no respetan la trayectoria de alguien que ha sido blanco toda la vida. Sí, todo lo que ha dado.